Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero quedó listo para sanción del alcalde Ramón Guevara el plan básico de ordenamiento territorial. Ayer hasta altas horas de la noche se clausuraron las sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal donde se aprobaron las más de 24 objeciones presentadas por la Secretaría de Planeación Municipal con un total de unanimidad de los votos de los concejales. Ahora solamente queda que este texto pase a sanción del alcalde. Con esa firma estaría en firme ya el plan básico de ordenamiento territorial que estaba pendiente por actualizar hace más de 10 años. Dos, culminó la jornada de intercambio de experiencias de forestería comunitaria con países de Guatemala y Costa Rica aquí en el departamento del Guaviare. Tres y en cuatro allanamientos realizados en San José del Guaviare y en Villavicencio fue desarticulada la banda conocida como Los Córdobas, una banda señalada de dedicarse a la fabricación y al tráfico de estupefacientes. Estos capturados fueron presentados ante las autoridades y fueron enviados a la cárcel. Se les imputó el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Cuatro, sin la presencia de secretarios de despacho de la gobernación y con muy poca participación de los presidentes de juntas de acción comunal, se cumplió la audiencia pública con las juntas de acción comunal convocada por la Asamblea Departamental. Se esperaba escuchar las voces de las diferentes veredas y también regiones en el departamento, especialmente con el liderazgo comunal. Cinco, los comerciantes del Puerto de los Pescadores denunciaron en Marandúa los problemas de convivencia que han venido teniendo con una colega en el gremio. Ante las autoridades de policía, de salud y también administrativas, ya radicaron oficios con los que quieren dejar un precedente de las problemáticas que están viviendo. Recuerde visitar nuestra página web www.marandúa.com.co Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.